Porque además, va a cantar, pero vamos a bailar seguro. Sí, 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 seguro, seguro. Seguro, porque energía trae y viene a presentarnos un nuevo temazo. Está con nosotros y siempre es un placer recibir a Soraya. Oye, mirá cuánto volante. Hombre, estamos en una luz. Qué bien, a la verdad. Ay, qué ganas tenía. Tenemos muchas ganas siempre de verte, Soraya. Muchas gracias. Me no topo siempre a veros a casa. Esta sonrisa es que vale súper sonoro. Bueno, Úbrico, ¿la ven ustedes aquí tan tranquila? Sí. ¿La observan o no? Aquí la tienen. Se casa ya. Vale. ¿Qué te vas a poner cuenta? ¿No lo cuentes todo? Sin entrar en detalles. Tengo un par de vestidos muy bonitos. ¿Un par? Sí, tengo uno para la ceremonia y luego tengo otro para la fiesta. Mucho más cómodo. Claro, para darlo todo. Para bailotear. Madre mía. Y luego tengo unos zapatos que he diseñado muy cómodos también. Y tengo un montón de amigos y de familia que van a venir a pasarse de venir. A algunos sí que al público le gusta saber que va a ir y que podamos... Sí, bueno, chico, así que se vienen, se van a venir los chicos de Bombay, hay alguna sorpresa más que está por confirmar, pero bueno, que a ver, que son amigos, son gente. Amigos de toda la vida, de tu carrera. Sí, es mi gente. ¿Al cabo de cuántos años te casas? Once. Once está bien. Once y dos niñas. Dos niñas, once años y se casa el 15 de julio y ya. A ver, dale vuelta a la esquina. No, pero eso está muy bien hecho. Hay que probar la fertilidad del macho. Luego voy a ver. Claro. Hombre, yo iba a decir la convivencia un poco, ¿no? Sí, pero bueno, la convivencia de ese alemán tú tienes duros esa. Pues sí, eso también. Mira, qué bonito. Oye, hoy vienes además a presentarnos un tema que yo creo que recuerda un poquito la marcha de los 90, ¿no? Sí, vosotros justo al inicio del programa estabais bailando el follow de líder, todas estas canciones que al final todo el mundo se sabe, que tienen una coreografía muy fácil y yo recordaba esas canciones que yo bailaba en los años 90 cuando empecé a salir de fiesta, la mayonesa, el venado, todas estas canciones y dije, tengo que hacer una canción para el verano. Mira, sin pretensiones nada más que de pasarlo bien, de que la gente la baile, disfrute y ya está. Un tema de verano. Bueno, un tema de verano que imagino que ahora que tengas muchas citas con tu público fiel, conciertos. Este verano voy a estar de gira. ¿Se presenta bien? Sí, la verdad que sí. Bueno, hasta julio, luego hay un pequeño parón, obviamente después de la boda, muy cortito, pero sí que es verdad que voy a estar también de gira con Cadena Dial por muchos sitios de España, o sea que aparte de la mía estoy con Cadena Dial también este verano, o sea que se me junta un poco todo. Y hago videoclip mañana, de hecho con Jorge González, que saldrá el single en un par de semanas. Es suyo, no es mío, o sea, este año va a ser muy musical, muy musical. Mucho otro. Muchas cosas, muchas cosas. Qué bien. Bueno, ahora que te vamos a escuchar. Hoy voy a cantar la botella, sobre todo cantarla y bailarla, porque yo lo que quiero es que la gente, que aparte me he enterado que se van de fiesta ya, de feria. La feria empieza el sábado. Tenéis que ir calentando ya. Pues yo voy calentándole ya. Hay que ir calentando. Claro. Mira, me he puesto yo y los volantes y todo. Oye, hay que ponerse pie y bailar, que es nuestro regalo de boda. Por favor. Por favor. Mangelcina seguro que te acompaña. O cuando quiera. Suerte. Mucha suerte. Gracias, muchas gracias. Gracias, siempre. Venga, arriba esas palmas. Esa noche de verano, no pintaba, no pintaba, mucha gente y la fiesta, no arrancaba, no arrancaba. Esa. Que la suerte me lleve a tus labios, mira, yo no pido más. Que comience el juego, que pase lo que tenga que pasar. Yo te propongo que giremos la botella, para robarnos otro beso en nombre de ella. Y que gire, y que gire, que no pares de girar. Y que gire, 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 porque te quiero besar. Esa. Porque te quiero besar. Va girando la botella, no me toca, no me toca. Hice un trato ya con ella, por tu boca, por tu boca. Que la suerte me lleve a tus labios, mira, yo no pido más. Ah, que comience el juego, que pase lo que tenga que pasar. Yo te propongo que giremos la botella, para robarnos otro beso en nombre de ella. Y que gire, y que gire, que no pares de girar. Y que gire, 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 porque te quiero besar. Porque te quiero besar. A ver conmigo, San Juan, ¿no? Que gire la botella, yo te quiero besar. Tú sabes que no quieres, pero yo no quiero más. Que gire la botella, yo te quiero besar. Tú sabes que no quieres, pero yo no quiero más. Que gire la botella, yo te quiero besar. Tú sabes que no quieres, pero yo no quiero más. Que gire la botella, yo te quiero besar. Tú sabes que no quieres, pero yo no quiero más. ¡Gracias!